Muy buenas a todos y todas. Hoy de nuevo una ruta costera, también por la costa de Cangas, por la península del Morrazo. Mirad allá, esa es la ciudad de Vigo, aquello al fondo es la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de toda Galicia. La ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más grandes de la ciudad de Vigo, una de las ciudades más ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! Con una llave Allen Tío, que ha abierto la botella Ya sabéis Si os olvidéis abrirlo Con una llave Allen estrechita, como esta Abréis la botella Sin problema Ni siquiera Ni la he roto Ni la he roto ni nada ¡Ah! ¡Salud! ¡Que posa el Canut! Y la cerveza todavía está fría Lleva tres horas Tres horas dentro de la En la bolsa pidura del sillín Y todavía está fría La tenía guardada En papel de plástico Y abajo Donde está debajo el sillín Y con una capa de cosas Y entonces se ha mantenido fría No es que haga mucho calor Pero... ¡Buah! Hostia, una bellutina tú Una bellutina ¡Buah! 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 ¡Fuera! 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 Se mata una bellutina ¿Qué pasa? Son peligrosísimas Mira, esto lo ha partido en dos Son peligrosísimas